al señor cura fábrico Daniel Vargas que tiene un mensaje muy importante para dar inicio oficialmente a la presentación de cada una de las cimarronas de esta actividad pues buenas tardes, damos la cordial bienvenida a todas las cimarronas que nos están acompañando, a todos ustedes que van a apreciar este hermosísimo espectáculo propio de nuestro folclor, de nuestra fiesta costarricense hemos tenido un hermoso pasacalles con la comparsa de los muchachos de la UCR de Punta Arenas, un aplauso para ellos que fueron el abrebocas de este evento, luego las diferentes comparsas desde diferentes puntos ellos empezaron a encaminarse hasta llegar aquí a nuestra tarima y ahora pues harán un despliegue, un derroche de cultura de esa esencia tica, de identidad costarricense y es como hay fiesta donde si nos suelen una bolpeta y sueltan una cimarrona no se nos saca un piritillo y si echan alguna sustancia por ahí pues peor todavía, ¿verdad? así que esta tarde dedicada a nuestra cultura costarricense, a la cimarrona y dentro de las fiestas patronales pues esta actividad. Que Dios bendiga a todos estos muchachos, muchos de ellos son muy jóvenes y qué bonito que se siga fortaleciendo esa semillita del folclor, de la cultura y de la música costarricense para que no se pierda con las generaciones. Vamos entonces a lo que venimos con la boca y vamos entonces a continuar con nuestra presentación. Que Dios los bendiga, un aplauso para todas las hemorragas que esta tarde se nos presentan por aquí. Bueno, con la combinación vamos a leer las palabras del profesor Marcos Rojas Pacheco Ahí está Bueno, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? A ver, un aplauso bien fuerte, un fuerte un aplauso, que se escuchen, que están emocionados y felices Bueno, es para mí un honor y un orgullo hablar de parte de la cimarrona palmareña que en este año pues con mucho esfuerzo y con mucha alegría ha organizado este festival para que todos y cada uno de ustedes la pasen muy bien y sobre todo para que no dejemos morir esta hermosa tradición de las cimarronas y este año pues se han incorporado las mascaradas tan lindas y ustedes han visto que han traído Tenemos que varonas de Maracaste, de Carrillo, de Esparza de Abuela, en fin, de Heredia de Acerrí también y sobre todo hemos querido que sea algo participativo para que cada uno toque relajado y dé lo mejor de sí mismo y ustedes le brinden el mejor premio que tiene todo el músico ¿Cuál es? El aplauso Así que palmare, muchas gracias por la bienvenida a el Festival Nacional de Cimarronas Así que a disfrutar y nuevamente el aplauso para todos los que están aquí presentes aquí esta tarde Gracias Vamos a ver ¡Una bulla palmares! ¡Una bulla palmares! A ver, levántenme la mano los que quieren de verdad disfrutar de este Festival Nacional de Cimarronas Eso, así me gusta ¡Apoyando la cultura! ¡Apoyando la cultura! ¡Alarito! ¡Estamos listos! ¡Ota! ¡Estamos listos! ¡Vamos con la primera participación! ¡Viene desde Arafuella, ya calentaron motores, por aquí los vamos a tener ya en forma oficial en la tarima Cimarrona, Cimarrona, los compas de Arafuella, vamos a recibirlos con fuerte aplauso, aquí vienen Cimarrona, los compas Recuerden que iban a tocar siete minutos en su presentación Así es Lo que desean Un mix ahí de siete minutos ¡Todo listo! Aquí está, Cimarrona, los compas Agradeciendo a APAC, Asociación Palmarina para el Arte y la Cultura Listo, muchachos Cimarrona, los compas De Arafuella ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Seguimos palmares, seguimos disfrutando de este Festival Nacional de Cimarronas. Gracias. 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 Bueno. Les iba a contar que Chumanillo se había perdido. Por eso yo antes dije. Llamen a Nargado. A Noe J. O a 911. Bueno. Gracias a la persona. Dice que lo fue a localizar no sé dónde. Chumadena por acá. Gracias. ¿Qué tal? Vamos a darle fuerte aplauso. Carlos Blanco. Conocido como Chumanillo. Este señor tiene una historia. Es dedicado del Festival Nacional de Cimarronas acá en Palmares. En honor a la fecha de la fecha de 2019. Y gracias también a la cimarrona palmareña pues que dirigió este gran personaje. Carlos Blanco. Conocido como Chumanillo. Chumadena. Felicidades. Claro. Esa cualquiera que le dedican a esa. Gracias. Gracias. Nos va a hacer. Quiero un gusto. Estoy aquí en compañía con los dos hermanos. Estamos muy agradecidamente aquí. 5% El discurso es dedicado a Pantameña. Costa Rica dedicado a los palmares. Eso. Muy bien. Un aplauso. Pero vea. Ustedes lo saben. Que ahora no es. Carlos Blanco. Ahora el nombre es ese inglés. ¿Cuál es? Charlie Way. Costa Rica y Cali. Charlie Way. He tomado de la política para esta campaña que viene. Estamos con la gente de Palmares. Cuando desplazadas en una playa en una palmera y… Cuando desplazadas en una playa. Cuando desplazadas en una playa. Cuando desplazadas en una barra y, mejor suena se ve. Mucho tan gente. Cada uno que dicen que es de esta torre. Comencemos en la playa en una glom сосunción de palmares para una aclara en una palera. ¿Y a dónde va a ser la playa? ¿Aquí, hermano? ¿En qué lado? La playa va a ser con el verde palmares, con la cajita de este piezo, y acá no me mojo el plato. La playa que parece, Estados Unidos, el barrio y no parece nada. ¿Se perdimos? No parece. Y me está pagando la multa de los niños. ¡Ay, qué bonito! Un aplauso para el dedicado, le tenemos un homenaje. Aquí tenemos una receta histórica, que ahorita se las podemos dar, acerca de este gran personaje palmares, 26 años en la municipalidad, ¿se imaginan? Se pensó en el 10 de noviembre de 2008, pero sigue colaborando en la comunidad de Chuma. Ahí tuvimos adelante, ¿saben? Estaba en nuestro centro, ahora vamos a dar la campaña política, que es de ahora, la otra campaña su mientras. Yo creo que es muy importante, que hagan una palabra actual. Así es. ¿Usted sabe qué hicieron un doble, usted? ¿A dónde está el doble de Chuma Nillo? oye, eso se parece a Chuparillo, ¿verdad? que idéntico, la misma copia la misma cara amigas las vueltas únicas con palmares en los palacajas como dicen, palmares yo creo que no es puerto porque no, palmares la noche está a pido a todos y le dan la palabra que entre la máscara al capó igual no pares la truva la misma cara muy bien, un fuerte aplauso para Chuma ok, vamos a llamar a la máscara a Gria Gachincho ese señor fue el que hizo la máscara para que lo regale aquí unas paladitas y le trague un certificado al famoso Chuma es un personaje para mí bueno, muchas gracias a todos los palmares por la oportunidad que me ha dado a este gran muchachón para mí todo es un honor y de verdad estoy muy agradecido gracias a la cimarrona palmares y también por la oportunidad que me dio y bueno le siento muy agradable gracias a todos bueno, fuerte aplauso sobre toda la habilidad los palmares el certificado y también aquí tengo para Carlitos Blanco Vega el famoso chumarillo no cambia ese mismo se parece a ustedes igualzado lo hicieron vamos a pegar ese certificado de participación también a mi conocimiento al dedicado a Carlos Blanco Vega ahí está Chuma tómalo de frente para que lo vean la gente muchas gracias compañeras aquí tenemos el estado que ha estado con la 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 oye la Bueno, gracias Eso, de verdad Gracias a la sumarrona Pamarilla también por elegir Este personaje como dedicado En este Festival Nacional de Sumarronas 2019, seguimos Los bollos, ¿qué lo va a hacer? Los bollos de palmar Vamos a robar pan Vamos a robar pan Palmar el candidato Como contrarista Candidato Que tiene una palabra Contrarista, que tenga el candidato Que no es Por la Biblia Al que el pueblo de contrarista Diga adelante Un candidato La primera plaza de palmar Muchos años Nadia a todos Los palmarinos Que llegan a la ponte Yo creo que los palmarinos Significa Ese ayuda Una máscara Que es el palmarino Ahí está la segunda plaza Yo puedo ver Cada cada mes Del año pasado Y creo que el año pasado Muy importante Muchas gracias Muchas gracias Mis amigos que están ahí En la familia Álvaro Gracias Álvaro Muchas gracias El palmarino El palmarino Y el palmarino Y el palmarino Y el palmarino Que editó este evento Muchísimas gracias Pásenlo aquí chuma Ahí para que vaya Allá Ok gracias Aceptito ahí Para mientras Seguimos con este festival nacional De Cimarronas 2019 Y vamos a llamar A la siguiente Cimarrona Para que haga su presentación Albarito De Palmares Palmarina Así es Cimarrona La Somori Vamos a darles un fuerte aplauso A los muchachos De Palmares Aquí de todo Cimarrona La Somori Aquí está la segunda La Somori ¿Qué tal más? Listo muchachos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 hasta Carillo, Guanacase, si no, se pega un heritito, eso es tu feo. Bueno, gracias. Bueno, el mensaje, ¿verdad? Excelente, esta es la famosa vaquita con la que ponen allá en la abuela. Muchas gracias. Bueno, marito. Yo no lo hice aquí, pero yo creo que hay algo que pide, aquí llegó el hombre. Aquí llegó el hombre, además. Con el churrurero. Viene bien cargado, hombre. Enceña el churrurrado para que le saca agua a la boca. Este es el famoso churrurrado. El dios de Rosales está en esta izquierda y en la otra ya en el boyado. Así que, se gana la canceta, ¿verdad? Fue el primero que llegó. Gracias. Muchas gracias. Bueno, que la dispuse. Churrurrado. El churrurrado, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y seguimos. Bueno, hermanos, ¿cómo le está pasando? Yo creo que ustedes se preparen también para la noche, porque hoy vamos a tener noche bailable con el grupo Son de la Calle. A partir de las cinco vamos a tener Corcor Nacional y a las siete vamos a tener el grupo Entre Amigos, ahí con el padre Daniel. Así que ya saben, ustedes, si quieren ganarse un carro nuevo de paquete, como ustedes lo están esperando, recuerden que con la compra de una acción de tres mil colones, pueden ganarse un picanto Kia dos mil diecinueve cero kilómetros. Las acciones creo que las están mencionando por allá. Ahí están, sí. Jontra, más tarde tenemos a las cinco, el Nacional de Corcor Nacional, varios grupos, y a las ocho de la noche, el grupo Son de la Calle. Bueno, ahora sí, venimos a lo nuestro, vamos a presentar, bueno, la participación de la Simadona Palmareña. Claro, el gran cierre de este Festival Nacional de Simadona, aquí está, el grupo Nacional Palmareña, aquí están todos los muchachos, vamos a ir a Chamanillo, el dedicado, con el doble de él, es gastronómico, ingeniero, 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 que es el gran cierre de esta actividad Festival Nacional de Simadonas, aquí están los muchachos de la Simadona Palmareña, correcto. Los anfitriones, los que han organizado toda esta actividad, y gracias también a los patrocinadores, APAC, ExaSport, ZSport, ZSport, y Funeralia Palmareña, correcto. El gran patrocinador, APAC, Asociación Palmareña Palmareña, y por supuesto, organizado por la Simadona Palmareña. El gran cierre, y el dedicado, el famoso, Somarillo, Somarillo, o sea, Pablo Blanco, Somarillo. ¡Qué padre! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Vamos a leétais! ¡Vamos a leas! ¡Qué padre! ¡Vamos a leas! ¡Vamos a leas! ¡Gracias por ver! 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 por la presencia aquí esto es por y para ustedes este año como el marco lo dijo este quisimos meter en el pasacal y las mascaradas los baños agradecerle también a las cimarronas y a los grupos que vinieron desde muy largo para acompañarnos este día y a ustedes también por acompañarnos claro por supuesto profe algún mensaje ahí al final y invitarlo para los años ¿verdad? ¿cuántos años le ha de hacerlo? si yo soy son seis años y yo creo que la población de Palmares debe sentirse muy feliz y ayer muy contenta de que la cultura y la música pues se promueva tantísimo en este pueblo hay muchísimo talento así que hay que seguir apoyando la música nuestra música nuestro folclor y que viva Palmares y que viva las cimarronas y viva el delicado Chumadillo también bueno muchísimas gracias Jota no sé si queda una chica cita ahí agradecer a Palmares y cerramos por acá ya bueno queremos agradecer a los patrocinadores a Z Dispor un funerario parroquial ¿quieren otra? y a la cimarrona ¿quieren otra? una uña para los bien fuertes y quieren otra seguimos a Palmares que han invitado después de esta canción a las 5 de la tarde el festival folclórico de la noche es 5 de la tarde así que la carrera sigue aquí y mañana la entrada de los santos ahorita vamos a programar ahí las actividades de mañana la entrada de los santos a la 10 de la mañana cerramos entonces los que quieren bailar es una palmareña ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!